¿Qué te pasa, por favorita? ¡Mire! ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? ¡Ese chancho horroroso feo! Seguramente lo ha dejado alguien que nos quiere perjudicar. Dirás, vengar. ¿Vengar? Así es, tú empezaste. Ah, nos han pasado cosas muy horribles por tu culpa. ¿Mi culpa? ¡Claro, pi! Primero nos mandas esos choros y después del remate me mandas un pescado. Yo no les he hecho nada. Y no quiero saber nada de ustedes. Tú dijiste que te ibas a vengar, Cayetana. Sí, me voy a vengar. Algún día. Pero todavía no he hecho nada. ¿Ah, sí? ¿Y todo lo que nos ha pasado qué? ¿Pura coincidencia? Bueno, ya no tengo nada que ver. ¿Y cómo explicas el pescado? El mensaje está clarísimo. Un pescado muerto es igual a juega el muerto. Déjenme en paz, ¿quieren? Por favor, por favor. Tú déjanos en paz. Ya, chamaca, tienes que superarme ya. Y recuerda que la venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Vámonos, mi amor. Ojalá le haya quedado claro el mensaje. Porque si no, se lo volvemos a aclarar con más énfasis y sin piedad. Vamos. Ellos están locos, ¿no? Yo no les he hecho nada. No entiendo por qué todavía me quieren hacer daño. Aunque, en verdad, es bien raro lo del pescado, ¿no? Señorita Cayetana, tengo que decirle algo. Yo envié el pescado. Claudio, ¿por qué hiciste eso? No podía quedarme con los brazos cruzados después del daño que le hicieron. Ay, bueno, no te preocupes. Le regalaste comida a los pobres. Sí, y mira cómo nos pagan. Con ese chancho. Ay, me está mirando. No, 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 no. Está sacando la lengua. ¿Por qué vengamos? ¿Pero cómo? No sé, de alguna manera en la que entienda que no podrá separarnos, haga lo que haga, Joy. Fernandita, ya lo tengo. Vamos por tu cámara. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la... Listo, ya está colgado. Ahora solo falta mandar el link. Señorita Cayetana, enseguida le traigo su postre. Gracias. Un momento. ¿Sucede algo? Hay un video que... Amados. Nunca os venguéis vosotros mismos. Si no, dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está clarito, clarito. Mía es la venganza. Y tú sabrás que mi nombre es Joel. Cuando caiga mi venganza sobre ti. No puede ser. Welcome to the remix. La chamaquita. Me parten. Me parten. La nueve es la ex. Fernanda de las casas. La chamaquita homicida. Es loca. Venga viva. Tiene rabia. Ahora volví con la enana. Antes yo estaba con Cayetana. Ella está loca. Está quemada. Tiene en la cabeza una ensalada. Me quiere matar. Loca. Si no, pata. Arrebatada. Ella es mi chuquisita. Me salgo de una loquita. Parecía tranquilita, pero estaba tocadita Ella es mi Fernandita, es chatita pero bien bonita A ella le gusta el jugo de pera, y tú quieres que yo me muera Que baile mi chupisita, que mire la quemadita Que baile mi chupisita, que muera la quemadita ¿Fernandita? ¿Fernandita está sola? No, 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 no estoy sola ¿Con quién? Cámame, vete a mi Nani Cámame, vete a mi Nani Vete a mi Nani, vete a mi Nani, vete a mi Nani, vete a mi Nani Estamos con los charas, Ferani ¿Cuándo entraste, que no te vi? Yo estaba abajo Ah, no, entré por mi puerta, mi puerta principal, ahí por la ventana Fernanda, no estoy en contra de que este individuo te frecuente Pero por lo menos podría entrar como una persona decente, por la puerta Bueno, mi papá entra por la puerta y no es una persona decente ¿Por qué no bajan a la sala? Porque aquí estamos más cómodos Por lo menos dejen la puerta abierta, ¿no? No, Nani, no, Nani, hay mucha corriente de aire Ah, claro Estaban jugando charadas Yo también quiero jugar ¿Puedo? Ay, vamos Es una ópera muy conocida Vamos Una pista más Es la obra más conocida de Giuseppe Verdi ¿Aida? No, no es Aida, no ¿De Giuseppe Verdi? Sí Ay, 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 bueno No, la única que yo he escuchado es esta Happy Verdi ¡Inorante, bruto! Perdón Bueno, perdón Otra pista Comienza con La El nombre de la ópera empieza con La 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 Ay, 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 como la canción de Shakira La, 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 la No Era la traviata La tenía atravesada en la lengua Pero la traviata No, sí, no Bueno, ¿a quién le toca ahora? Vamos, vamos, vamos Ay, Nona, ya basta con la charada Entonces otro juego ¿A qué jugamos? Fernanda, estoy buscando a Francesca, ¿está aquí? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está, mi Nona! ¡Entra! Ese es mi clave Ay, Carlos, estábamos jugando Vamos a empezar con el casino Monopolio Bingo Lo que sea Me morío y ya me aburrí ¿Tú tienes ganas? No, no, no Más bien tengo ganas de otro jueguito Ay, güey Uy, 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 uy Me vas a dar una buena idea, ¿eh? Vamos, mami No, no Vamos, mami Vamos, no, no Cómo me gusta, mami ¡No! Cómo me gusta, mami ¡Vaya, mami! ¡Vaya, mami! ¡Vaya, mami! No podemos dejarlos solos ¡Se van a poner a jugar! Precisamente por eso debemos dejarlos solos No, no, no No quiero que Fernanda se enrede de nuevo con Joel González, no Mi amor, pero si ellos se quieren Es lo mismo que nos pasa a nosotros Yo no puedo aceptar que mi nieta Reincite con un miembro de esa familia ¿Sabes lo que pasó con Nicolás, no? Pensé que Grace era una muchacha ecuánime Pero se llevó a su hija ¿Sabes lo que pasó con Nicolás?